Buenos días, Buñol. Bienvenidos a este magazine matinal. Son las 9 en punto de la mañana de hoy, jueves 17 de agosto. Saludos. De quien les habla, Rodrigo Puche, para leer aquí las portadas de los periódicos más destacados, como siempre. Comenzamos con el país. Mallorca reúne el arte tras la cámara de Tony Cataña. Y en Supercopa, el Sevilla resiste al City, pero cae en los penaltis. En la parte central, todo abierto ante la votación de la presidencia y la mesa del Congreso. PSOE y Junts se acercan posturas, pero el acuerdo está en el aire. El Ejecutivo es optimista, pero los de Puigdemont mantienen la incógnita. Esquerra advierte a Sánchez de que no dé por seguro su apoyo a Armengol. Feijóo propone a Cuca Camarra para presidir la cámara baja. En la imagen vemos el fuego fuera de control en Tenerife. Las llamas han afectado más de 1.600 hectáreas en Tenerife en solo 24 horas, tras el incendio iniciado entre los municipios de Arado y Candelaria. En la imagen se ve las dos islas con sendos incendios. En la columna derecha, la eurozona esquiva la temida recesión al crecer un 0,3% en el trimestre. Alemania se estanca, Italia y Países Bajos en números rojos. Tres violaciones en grupo, cometidas en solo tres días. Alemania da luz verde al cannabis recreativo. El proyecto legaliza la compra de la droga a través de clubs de consumidores. Y la OTAN rectifica tras sugerir a Kiev la cesión de territorio a Rusia. Vamos con ABC. Una imagen conformada, dos imágenes conformadas en una, mejor dicho. En la de arriba vemos a Vara, Sánchez y Armengol y Narbon ayer en el Congreso y abajo Feijó en el Congreso después de recibir su acta de diputado. Dice Sánchez vende a Junts lo mismo que a Esquerra hace un año. El PSOE intenta amarrar el apoyo del secesionismo para hacer presidenta del Congreso a Armengol con la promesa de impulsar el uso del catalán en las instituciones europeas. Y Feijó confía en evitar la parálisis legislativa. Propone a Cuca Gamarra para presidir la Cámara Baja y espera el apoyo de Coalición Canaria. En el mundo. En fútbol. El Sevilla pierde en los penaltis la final de la Supercopa de Europa contra el Manchester de Guardiola. Nueva información sobre Daniel Sancho. Puede convertirse en el preso 521 del Corredor de la Muerte si es condenado a la pena capital. Puigdemont lleva al límite su poder para controlar a Sánchez. Pide hechos comprobables para apoyar hoy al PSOE que le hace un último guiño llevando el catalán a la Unión Europea. Las dos barajas del PSOE. Zapatero Media con Junts o que el PNV tenga sitio en la mesa. En la lucha por presidir el Congreso, Armengol tiene 171 votos como Gamarra que da por hecho el 172 con Coalición Canaria. En la imagen vemos al Juli saliendo a hombros ayer de la Plaza de Toros del Vivio en Gijón tras cortar ocho orejas y rabo e indultar a un toro. Nacimientos en mínimos históricos y un 55% más de madres que superan los 45 años. Compartir piso para pagar la subida del Euribor dispara un 34% la oferta de habitaciones. Cadete Borbón dormitorio para 12 horario estricto y sin teléfono móvil. La contraofensiva de Kiev evoluciona. Bombas de racimo más lentos en el frente y mejores soldados. El gran objetivo es aislar el Donbass de Crimea. En la vanguardia, Sánchez busca in extremis el voto nacionalista para el Congreso. El PSOE se compromete a apoyar el uso de lenguas cooficiales en la Unión Europea. Feijo propone a Cuca Gamarra y trata de asegurarse el apoyo de Coalición Canaria. En la imagen, un gran incendio fuera de control en Tenerife. Más de 1.600 hectáreas habrían sido arrasadas por el fuego anoche en la localidad tinerfeña de Arafo. El incendio comenzó en la noche del martes en varios puntos, lo que alimenta la sospecha de que fue intencionado. Para hacerle frente se han desplegado varios equipos de bomberos y medios aéreos. El viento es el principal obstáculo en las tareas de extinción. La Generalitat considera gran tenedor a quien posea cinco o más viviendas. Magaluz infiltra policías entre los turistas tras otra violación grupal. En la rambla, chuches de cannabis a la caza del turista. La llegada de Deco fuerza el adiós de Alemania en el Barça y largas colas de viajeros en la línea R2. Por último, en la razón, Puigdemont no se fía y pone a Sánchez contra las cuerdas. El líder socialista ofrece a Junts el uso del catalán en las instituciones europeas, pero ellos lo ven insuficiente. El fugado ex presidente catalán esperará hasta el último momento para decidir su voto sobre la mesa. Feijó acaricia el Congreso y propone a Gamarra para presidirlo. Sánchez y Díaz se conjuran para tratar de debilitar al Partido Popular. Y Belarra mantiene el enfrentamiento, planta a Díaz y pide la amnistía. La dama cadete Borbón arranca su formación militar. La heredera de la corona ha dado numerosas muestras de su sentido del deber. Nueva York se convierte en una ciudad desbordada por la inmigración. Unos 500 sin papeles llegan cada día a la Gran Manzana. Pierre Cardin, sus 22 herederos se disputan los 800 millones de herencia. Daniel Sancho tenía planeado casarse en Tailandia con su novia. Y los penaltis le niegan la Supercopa al Sevilla que pudo sentenciar antes al City. Pausita y pasamos enseguida con los deportivos. Chao. 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 Gracias por ver el video. Vamos con los deportivos. En marca España se lo cree. Faltan tres días para afrontar otro partido de la selección femenina. Supercopa de Europa, Palazzo. El Sevilla pierde otra Supercopa con un final cruel, esta vez en el último penalti. Goudel se estrelló su lanzamiento en el larguero. Los de Mendilibar plantaron cara a un todopoderoso City en el que Haaland pasó desapercibido. En Nesiri perdonó dos ocasiones claras tras marcar un golazo y 36º título de Guardiola en este caso. Guardiola da todo el poder a Deco y Cazorla cumple su sueño de jugar en el Oviedo. En As, nuevamente sobró un palo en ese enfrentamiento entre el Sevilla y el City. Dice Goudel estrella el último penalti de la tanda en el larguero y un gran Sevilla cede la Supercopa al City. En la imagen todo a Bellingham. Ancelotti, que ya sabe que no habrá más fichajes, pone el equipo y el sistema a las órdenes del inglés. El Madrid espera que rompa su techo de 14 goles. El Barça es un jeroglífico. Ansu ya acepta salir. Alemán se va por segunda vez el día que hacen director deportivo a Deco. Dos partidos a Xavi y Rafinha. Inglaterra es el rival en el Mundial Femenino. Las británicas ganan a Australia y se citan con España en la final. Y Cazorla ficha por el Oviedo. Doble campeón de Europa con la roja. Firma con el salario mínimo y cede sus derechos de imagen. Abajo del todo. En baloncesto, Canadá. Otro sparring de altura para España. Camino del Mundial. En Mundo Deportivo. Hola, Deco. Adiós Alemania. Ya es oficialmente director deportivo hasta 2026. Y Mateu dejará el club el 2 de septiembre. El City no perdona. El equipo de Pep se lleva la Supercopa de Europa tras una agónica tanda de penaltis en la que solo falló Boudet. En Neziri adelantó al Sevilla. Palmer los igualó. Y los hispalenses tuvieron opciones de ganar. El Barça se despide de Bernardo Silva, que acepta renovar con el City hasta 2026. Messi conduce al Inter-Miami a su primera final. Inglaterra será el rival de España en la sección femenina. La selección ya está en Sydney, sede de la final. Y el pasado oscuro de Bellingham en Dortmund. En Diario Sport. Inglaterra, el rival de España en la final. El Barça apuesta por Deco. El club anuncia su llegada como director deportivo y la salida de Mateu Alemán en septiembre. El futbolista ya trabaja con Xavi y apurará el mercado para traer a dos o tres incorporaciones más. Dos partidos de sanción a Xavi por su expulsión en Getafe. Los penaltis castigan al Sevilla y le dan la Supercopa al City. Méndez cree que podrá traer a Cancelo y Bernardo Silva renovará por el City. Otra pausita y pasamos a los económicos. Vamos pues con Cinco Días. Santa María de la Osepulgo de los Reyes y descomunal Osario. El autocine resucita en Madrid y Málaga. En cultura los héroes no se jubilan pero son cada vez más viejos. Y nos acompañan ese texto con una imagen de Harrison Ford. Adif acelera para liberalizar el AVE y concede a Uigo nuevas conexiones. Además, autoriza a la firma francesa Low Cost a operar la línea Madrid-Murcia comparada en Elche. La filial de SNCF también ha solicitado gestionar el trayecto entre Segovia y Valladolid. BlackRock, Norges y Vanguard. Los fondos que dominan la banca. Suman 17.505 millones en los bancos cotizados españoles. Dolarización. La receta de tierra quemada de Miley para Argentina. La propuesta afronta la paradoja de un banco central que carece de reservas. Y rememora la traumática experiencia de los años 90 que acabó en el corralito. El Tesoro baja el pistón y paga un 3,7% por las letras a nueve meses. Golpe a AENA por recortar el bonus a trabajadores con reducción horaria. Los funcionarios elevan el déficit de las pensiones en 1.400 millones. Caen las ventas del gigante americano Target tras sufrir el acoso homófobo. Shiro busca un comprador para su negocio en Reino Unido. TUI retoma la inversión hostelera y prevé hasta 22 nuevas aperturas. China reacciona ante el riesgo de ventas masivas en los mercados. En el economista, Audi adelanta a Mercedes como líder en el segmento Premium Español. SACIR arrebata al logista el mejor consejo de compra del IBEX 35. Un millón de indefinidos dejan su puesto en un solo semestre. El récord de dimisiones en el año añade presión para mayores subidas salariales. Gamarra es la candidata del PP a presidir el Congreso. El PIB de la Eurozona crece un 0,3% tras el parón del inicio de año. En la UE 27 se estancó entre abril y junio. La cesta de bonos mundial renta ya el 4% que ofreció con Lehmann. La deuda global borra las ganancias del año y la soberana ya pierde el 1%. El corte inglés, Carrefour, Alcampo, Ikea y FNAC tributan un 12,5% más. Abonaron 4.500 millones en impuestos. Santander ya da casi el Euribor en los depósitos a grandes empresas. Y en expansión, Inteligencia Artificial. El Fondo Noruego pide cautela a las Big Tech. Las letras a nueve meses ofrecen una rentabilidad del 3,7%. Puigdemont exige a Sánchez hechos comprobables. El PIB de la Eurozona crece un 0,3% aunque nueve países sufren caídas. Y Grupo Fuertes y Magic ultiman la compra de Marinador. El Fondo Noruego Vamos ahora con los autonómicos. Levante, Lolo, el pintor valenciano que supervivió a Mauthausen y era amigo de Picasso. La playa del árbre del Gos de Valencia se cierra en parte para regenerar el litoral. Incertidumbre en el Congreso. Sánchez se encomienda a Inextremis al apoyo de Junts. Puigdemont reclama al líder del PSOE hechos para prestar su apoyo a Armengol. Feijó reivindica su victoria y propone a Gamarra para presidir la mesa del Congreso. En la imagen avanza el apagón de las cámaras de Ciudad Bella. Movilidad negocia con los vecinos la eliminación de la videovigilancia. La vuelta de la IJUN agrava la crisis del Valencia. Inglaterra será la rival de España en la gran final. Respecto a Marinador, el dueño del pozo será el propietario y la gestión de Magic. Ford pide la ayuda del PERTE para electrificar al Musafes. Un incendio en Cuyera afecta al Parc Natural de la Albufera. En las provincias, a la playa Entre Obras. Costas cierra en plenas vacaciones de agosto 300 metros de litoral en Abre del Gos. Nos cuentan también las 14 carreras universitarias que se han encarecido en estos tiempos. Ford España afronta con unas pérdidas históricas la transición al coche eléctrico. Los 61 millones en negativo frente a los 35 del año anterior llegan en medio del proceso de despidos. En la imagen ofensiva contra los ocupas de Oriol. El Ayuntamiento corta los enganches eléctricos ilegales y tramita la sanción a la SARE por la insalubridad del edificio. La presidencia del Congreso en manos hoy de Puigdemont. Los contagios de COVID se duplican en las últimas dos semanas. Mediterráneo, el periódico de Castellón. Nos cuentan los detalles de la compra-venta del complejo de marinador. El dueño del pozo pondrá el capital. El grupo fuerte será quien finalmente se haga con la propiedad que gestionará la firma Magic. La cadena hotelera de Benidorm pretende exportar su modelo de eventos y conciertos. En la imagen un cementerio perdido entre la maleza. Los vecinos denuncian el abandono del Camposanto de Castellón por la falta de mantenimiento de la zona donde se encuentran las tumbas. El balneario de la Vilabella busca médico que acredite su titulación. Dos heridos graves en la AP7 al chocar dos camiones y un coche. Y aumenta la demanda de viviendas compartidas en Castellón. Por último, información de Alicante. Educación trabaja contra reloj para asignar a 5.000 docentes en los institutos. La consellería rehace el proceso en secundaria y formación profesional para que los profesores puedan estar en sus puestos el 1 de septiembre. El conseil acusa al botánic de no planificar bien el proceso. Compromiso culpa de inoperancia Amazon. Y Rovira y el Suez dicen que la Generalitat siembra el caos. Vemos en la imagen el pasaje del horror y la suciedad. El túnel peatonal de Avenida Edenia presenta humedades y malos olores que lo hacen impracticable. La chileya acaba con la almendra en la zona norte de la provincia. La Politécnica de Alicante reclama más plazas para títulos tecnológicos. Relevo de poder en las hogueras y nos cuentan también poco interés por el fútbol femenino. La hostelería descarta actividades especiales para la final del Mundial. Pausita y pasamos enseguida a los locales y comarcales. Así pues. Los locales y comarcales en Hoy un Clip nos cuentan. Este jueves se presenta en su ciudad la Asociación Juvenil de Buñol. El litro y los feos velan armas en Buñol antes de su exigente concierto mano a mano de este sábado. Y el proyecto Lavanderas llega hoy a la Sala El Oscurico. En cuanto a tu comarca, tenemos una fotogalería sobre la festividad de la Santísima Virgen de la Asunción de Godelleta con la compañía de sus clavariesas y clavarios. También otra fotogalería de la apertura de puertas de la Casa Bautista, La Traviata, naturaleza y cultura en Buñol. El litro y los feos velan armas en Buñol antes de su exigente concierto mano a mano de este sábado. Y la entrega de la medalla de honor al presidente de la Unión, Ángel Gil de Godelleta, durante el concierto extraordinario de las fiestas de agosto. También en Comarcal FV nos cuentan el litro y los feos velan armas antes del exigente concierto mano a mano de Buñol. Y en Deporte Líder, la prueba nocturna de Albaida vuelve a medir a los pilotos de SKB Competición. Y hasta aquí llegó esta primera parte de Buenos Días, Buñol. Hacemos una pausita y enseguida estamos con las dedicadas. Buñol.